El país, iniciando con la región del Cibaba, a cargo de nuestro compañero Roberto Neris. Saludos, buenos días, Tocayo. Muy buenos días, Tocayo, y a todo el equipo de la Z-101. Arrancamos en Santiago. La Policía Nacional localizó un hombre que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en el sector Las Palomas, del municipio del Sey al Medio. Se trata de Félix Antonio Álvarez Castillo, de 67 años de edad, quien se transportaba en el vehículo marca Toyota modelo Corolla, color gris, encontrado accidentado en la orilla del río Hinoa, en la sección Arroyo Hondo, del municipio de San José de las Matas. Álvarez Castillo, fallado por agentes policiales preventivos, en atención a una llamada del 911 con relación a la condición que estaba el vehículo y trasladado a un centro de salud, ya que presentaba algunas condiciones. El mismo fue dejado en manos de un familiar. En España, Sebastián Castillo, de 20 años de edad, se encuentra bajo custodia tras amenazar con provocar una explosión en el Colegio Educare de Moca. Según una fuente confiable de la fiscalía, se presentó a la casa del joven, ubicada en Villa Delia, y conversaron con su madre, la cual informó que su hijo está interno en un centro médico de la ciudad de Santiago, donde está siendo evaluado por su salud mental. El joven, ex estudiante del Colegio Educare, había publicado en sus redes sociales, fotografías y textos agresivos en los que expresaba su intención de causar una explosión en el centro educativo. Ante la gravedad de las amenazas, la fiscalía emitió una orden de arresto y investigó el caso. La situación ha generado gran preocupación entre los padres de los alumnos de Educare, lo cual conlleva a la mayoría de ellos a no enviar a sus hijos a clases. En respuesta a esta amenaza, hoy se observaba la presencia de agentes de seguridad privada frente al colegio, reforzando las medidas de protección para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Y finalmente, en San Francisco de Macorís, los allanamientos realizados por autoridades de diferentes lugares en la ciudad de Jaya responden a una investigación contra una supuesta red dedicada a estafar al gobierno de los Estados Unidos a través de ayudas sociales. La información fue dada a conocer por la fiscal titular de Duarte, Smiley Rodríguez. Rodríguez explicó que la referida red criminal se dedicaba a la falsificación de documentos y a estafa en los Estados Unidos mediante solicitudes fraudulentas de ayudas económicas. Por este caso, hay personas que serán procesadas judicialmente en las próximas horas. Entre los crímenes asociados a esta red se encuentra el lavado de activos, falsificación de documentos, crímenes de alta tecnología, tráfico de drogas, entre otros. El caso apenas inicia, por lo que no hay más detalles al respecto que hasta el momento se pueda revelar, señaló la fiscal titular Rodríguez. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z-101, su primo, Roberto Neris. Gracias a nuestro compañero Roberto Neris y este recorrido informativo en la región del Cibao. Nos trasladamos al sur del país con nuestro compañero Jimmy Duval. Buenos días, don Jimmy. Gracias, don Roberto. Muy buenos días. Saludo a esa bella Isi que adorna este panel en hora de la mañana. Esta rosa entre medio de estos cadizos. Aquí están las informaciones más importantes en el sur de la República Dominicana, en Baní. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Línea Ascensión afirmó que la circunstancia de Baní se encuentra en un 90% de su ejecución de acuerdo y que la misma será entregada el próximo diciembre. El funcionario encabezó un recorrido de supervisión de la obra con una magnitud de 19 kilómetros que conectará las provincias de la región sur con el Gran Santo Domingo y contribuirá con el desahogo del fuerte tránsito vehicular en la ciudad de Baní. En otra información, la dirección del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre hizo una rotación. Los mandos de bases de las operaciones fronteriza terrestre con asiento en Pedernales y Maní, Elias Piña y Dajabón. Los cambios fueron dispuestos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. De acuerdo con el comunicado, el teniente coronel José Pimentel Mateo dirigirá la base de Dajabón, Batalla de Sabana Larga. El teniente coronel Morgan Fabián Tolentino será el responsable de la base de Elias Piña, coronel Elias Piña. En igual medida, el teniente coronel Berji Mejía Guerrero, la base de Jimaní, general Juan Pablo Duarte y diez, mientras que el teniente coronel David de la Cruz Santana estará en Pedernales en la base general Antonio Chubre. En Barahona, un grupo de nacionales haitianos que trabajan en el corte instituto de la caña resultaron exitos en medio de una protesta. El reclamo del pago completo de las toneladas portadas en Vigenio Barahona ha rendado por el consorcio azucarero central. Los trabajadores que permanecerían encerrados en un local del Batey Cinco del distrito municipal de la provincia Bauruco cuando militares al servicio de la empresa azucarera la emprendieron en contra de ellos, ocasionándoles a varios de ellos heridas con arma blanca y perdigonazos. Finalmente, en San José de Ocoa, alrededor de ochenta y cinco pequeños agricultores e infernaderos agradecieron al gobierno el pago de indemnizaciones por las pérdidas sufridas en sus cosechas ocasionadas por las lluvias de noviembre del dos mil veintitrés y otros fenómenos que afectaron al país al final del año pasado. La entrega se realizó en la gobernación provincial de esta demarcación. Los beneficiarios recibieron noventa y siete punto ocho billones de pesos dispuestos por el presidente Luis Abinader a través del ministro de Agricultura, Timber Cruz. Gracias al compañero Jimmy por su recorrido informativo en la región sur del país. Nos trasladamos al este con nuestro compañero Fernando Placeres. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Roberto. Saludos para todos los seguidores de la Z-101 en todo el país. Comenzamos de inmediato con la información respecto de los asaltantes que atracaron el Banco de Reserva. Según información, podrían estar en Punta Cana, asaltantes de Banco de Reserva de Santiago, que involucró policía. Miembros de la Policía Nacional estarían implicados en el asalto del Banco de Reserva de la Barranquita en la provincia de Santiago. Según informó el sábado, una fuente, según un subrelato, los indicados en el hecho estarían ocultos en Punta Cana, luego de sustraer un monto superior a los seis millones de pesos, hecho que habría sido cometido por una banda integrada por trece personas. Ricky González Dávila será el dirigente de los cañeros del este para la próxima temporada dos veinticuatro de la Liga Nacional de Barrocento que inicia ya el dieciocho de junio. Esta información ha sido distribuida en Romana, lugar de los cañeros. El español, de sus cuenta y un años, tiene experiencia como entrenador en doce países, incluyendo la República Dominicana de Tura, breve participación en medio de la temporada dos mil veintitrés con los metros de Santiago. En las recientes elecciones presidenciales y congresionales, la Altagracia se destaca como una de las cinco provincias con mayor nivel de abstención electoral a nivel nacional. Según un documento discutido por la Junta Central Electoral, titulado participación por provincia, en las pasadas elecciones del diecinueve de mayo, con un total de ciento ochenta y seis mil electores, registrado solamente ciento tres mil seiscientos siete votos, fueron emitidos lo que representa un cincuenta y cinco punto cuarenta y cuatro de participación con una alta abstención de un cuarenta y cuatro por ciento. Y finalmente, a Sonadores llama a mantener la estructura legislativa ante el boom turístico. El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, hasta ahora, David Quibre, dijo que los resultados del turismo acumulados en abril, más de cuatro millones de visitantes tienen un efecto económico y social, ya que no se quedan en los aeropuertos, hoteles, restaurantes, transportistas. Estos resultados se sienten en miles de pequeñas y medianas empresas distribuidas en todo el territorio nacional. Recordemos que el último estudio sobre el impacto del turismo en la PICIME registró diecisiete mil unidades productivas de esta categoría en todo el territorio nacional, cuyas actividades se vinculan de manera directa o indirecta con el turismo. Agregó que cuando vemos los números acumulados a mes de abril, continuamos celebrando la llegada de la PICIME, cuya presencia fortalece la economía del país y dinamiza las actividades productivas en las comunidades, por lo que recomiendo mantener la estructura legislativa favorable. Todo lo que tenemos, Don Roberto, regresamos con ustedes a la cabida. Ceres y este recorrido informativo en la región este del país. Nos vamos a una pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana.